En una entrevista, Julita Cardinale, dijiste que te gustan los hombres con panza, ¿es verdad? O con pancita. Decime que sí, porque tenemos algo preparado con eso. Yo me fijo en el cuerpo ajeno. Muy bien. Nada, ¿te fijás? Muy bien, muy bien. Yo la aplaudí. No, porque tenés chance, Seba. Tenemos chance, muchachos. Qué básico. Qué lindo mensaje. Nada, nada, ni un poquito. La verdad es que no tengo, sí, no me importa que el hombre sea guapo, no es una característica que para mí tenga un valor en sí misma. Claro, si te diviertes, si te pareces inteligente, atractivo. Pero prefiero cualquier otra característica que el hombre guapo. El hombre guapo, además por lo general el hombre guapo sabe que es guapo y eso me aburre muchísimo. Si, tampoco nos subestimes a los guapos y que pienses que somos todos giles. No quiero, que no quiero hablar mal de vos. Claro, yo me siento como soy lindo, soy hueco. No es así. No, perdóname. No es así. Pero la verdad, digamos, no, o sea, por supuesto, no me crucé con muchos hombres guapos, me doy cuenta, tampoco. Bueno. La quiero, la quiero, la quiero. Muy bueno. Ahora si no les daba. Esto es para todos los giles que se creían guapos, que te quisieron levantar. No. No eras guapo, Gil. Todos los que salieron conmigo son hermosos. Sí, pero interiormente. Por adentro. Bueno, yo tenía pancitas para mostrarte, para que veamos juntos si vamos analizando las panzas. Y yo te voy a decir si me gustan. Sí, la panza. A ver. Acá está, por ejemplo. Eso no es panza. Es Leonardo DiCaprio, además. Bueno, este es panza. Muy bien, sabía el estilo DiCaprio. Mirá el estilo de DiCaprio. Estamos hablando de DiCaprio. Soy bárbara. DiCaprio que tiene novias entre 18 y 22 años, ¿viste? Sí. No es un tarjet. Bien. Él podría entrar en el mío, no so así en el de él. Claro. Segunda panza, señor director. Sí, no me molesta para nada. Y además tiene un sándwich, me parece interesante. Es feliz. Es feliz. Jack Nicholson. Jack Nicholson. Me encanta. Tercera panza. Qué grande, Jack. Bien. Este es amigo mío, así que cuidado. Sí, las tetas me cuestan más. Y no. Las tetas. Es otro buen título. Qué buenos títulos nos están tirando Julieta. Las tetas me cuestan más. Las tetas me cuestan un poco más. Igual no le hago asco. Bueno. Muy bien. Adelante, a ver, señor director, ¿de quién hablamos? Mi amigo Roberto Moldaski. Roberto. Te vas a reír, la vas a pasar bien, Juli. Estoy segura. Bien. Cuarta panza, señor director. Igual serán unas tetas lindas, Moldaski. No. Pero igual, esto hay que decirlo. La naturaleza es brava, los varones nos crecen las tetas también. Sí, bueno, pero ustedes ahora se van a quejar que hoy la naturaleza se que para por nosotros. Nosotras nos dan, nos dan, tenemos que estar asillazas. Bueno, pero te di... No, no. Bueno, mirá, no hablemos de temas. Tenés razón. Pero pará, nos crecen las tetas y se nos caen los testículos, es fuerte lo que nos pasa. Ustedes envejecen horribles, porque yo sé que no importa, a mí no me importa, es verdad. Bueno. Tengo que revisar mi discurso, porque acá me estoy chocando con lo que me dice. Está bien, Juli. Bien, mirá que buena panza, unas tetas más marcadas. Eso no es panza, no me estás mostrando unas panzas dignas de panza. Eso no hay ningún problema. A ver, señor director, Guillermo Franchella. Sí, pero no, no es mi tipo. No te parece una panza. Quinta panza. El color es bueno. Está más blanco. Está vivo esa persona, ¿vive? Julieta, pelos en el pecho, desarrolle. Me cuestan más los pelos en el pecho, siento que dan calor y que por ahí si transpira y pelo ya es una... Ay, ay, ay. ¿Sos vos se va? ¿Sos vos? No, no sé, vamos a ver. Ojalá que no, no. Este es Matt Damon. No, no. Raro el look de Matt Damon. Raro está ahí, raro, porque bueno, sí. No, este es el otro actor, Fat Damon. Fat Damon. Estuviste bien. No, 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 le dicen así, en serio. Es otro. Me gusta porque como en todo esto de que no se hay que hablar de los cuerpos ajenos estamos a hacer... Pero son varones. Yo estaría toda la noche así, mirando. No, está bien, yo también. Nueva panza, señor director. Me gusta. Te vas a vender esta panza. Me gusta, al de atrás también le entro. Al de atrás y al de atrás. Y te gusta el color además, lindo color. Bronceado. A ver, señor director. Ese toma cerveza. Matías Ale. Mirá. Y ahora... La dejaste sin palabras. Y ahora... La dejaste sin palabras, la verdad. Tiene facha, Matías Ale. Tiene todo, eh. Próxima panza. Matías, Matías. Mirá. Ah, bueno, bueno. Ya no sé qué decir. Bueno, yo te digo que es un gran comediante, es un actorazo. Entonces, dale que sí. Vamos con todo. ¿Quién sos? El señor Jack Black. Ahí va. Guau, me encanta. Con ese saldría sin problema. ¿Ves? Bien. Y una panza más. A ver qué te parece. Ah. Me intimida a mí eso. Eso te intimida. Me intimida, me parece un montón. Es una persona que está todo el tiempo en el gimnasio. A este no, definitivamente no. No, le decimos a tomar una cerveza, no puedo, estoy con la dieta antiinflamante. No tiene chance. Adelante, señor director. Ah, qué lástima. Qué lástima. Buenas tetas. Lo nuestro es imposible, Julieta. Es imposible. No sos mi tipo. No sos mi tipo. Bueno. Eh...